Nos informa Rosa María, ¿me escuchas? Buenas noches, adelante por favor con tu reporte. Así es Pedro, muy buenas noches. Lo que se respira aquí en Las Vegas, Nevada es dolor y tristeza. Hemos recorrido los hospitales en donde están las víctimas y lo que han visto sus ojos es indescriptible. Vamos a ver. Fueron 10 minutos de terror. Marcela, que trabajó como técnico del evento, asegura estar viva de milagro. Cuando justo nos fuimos a la calle, vimos las balas, los blancos y las balas cayendo al piso. El ruido, tengo todavía el dolor del oído, de tanto ruido muy fuerte, muy fuerte. Marcela corrió para salvar su vida entre la multitud. Brincaba los cuerpos de los fallecidos y heridos. Yo me sentí como los soldados de una guerra, porque yo salía corriendo y de verdad, cuando llegué al baño, me fijé, me puse mi amiga de espalda y le dije, fijámonos, porque seguro tenemos un balazo en la pierna, un brazo en algún lugar. Los hospitales en Las Vegas están a su máxima capacidad. Enfermeros y paramédicos no se daban abasto para atender a los heridos. Se necesita mucha sangre para poder salvar vidas. En todos los anuncios de publicidad, en Las Vegas, las autoridades piden donaciones sanguíneas. Nadia, que también estaba en el lugar de la masacre, no deja de orar por la salud de las personas heridas que conoce. Tenemos unos compañeros heridos, pero gracias a Dios están bien, están en su casa. Quienes sobrevivieron a esta masacre aseguran dejará un daño psicológico. Ahora uno cuando ya se levantó en la mañana, todavía no lo puedes superar, porque fue algo tan increíble. Y de haber estado tan cerca es aún peor. Así es, Pedro, y como te comento, lamentablemente toda la situación que ha estado pasando en Las Vegas pues ha afectado a muchísima gente, sobre todo porque se necesita urgentemente diferentes tipos de sangre y es importante que aquí en Las Vegas se dé esa donación sanguínea. Regreso contigo al estudio. Gracias.